La congresista Luciana León presentó un proyecto de ley en el que se le otorgaría una reparación a los comandos Chavín de Huantar. Estamos comunicados con ella para que nos cuente un poco más acerca de este proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luciana. Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, el día de hoy he presentado el proyecto de ley número 850 con el objetivo de hacer una reparación económica directa de 100.000 soles a cada uno de los 146 comandos que participaron hace 15 años en el operativo Chavín de Huantar. Este reconocimiento sería ideal poder entregárselo el 22 de abril, que como te digo se cumplen los 15 años de este operativo y obviamente la idea de esta iniciativa legislativa consiste en dar un gesto, un mensaje no sólo a las Fuerzas Armadas, a los comandos que participaron en este operativo de manera exitosa sino a todos los jóvenes para que tomen conciencia y nunca olviden nuestro pasado, nuestra historia que fuimos en alguna oportunidad víctimas del terrorismo. ¿Y de dónde saldría este presupuesto para dar esta ayuda, esta compensación económica a los soldados que participaron en Chavín de Huantar? Estamos hablando de 14 millones y medio de soles, tampoco es una suma exagerada pero estamos haciendo las coordinaciones con el Ejecutivo porque sería ideal que a través del crédito suplementario logremos obtener esta suma para el mes de marzo-abril, que es cuando se debate en el Congreso de la República el crédito suplementario y en el peor de los escenarios de no lograr sacarlo por el crédito suplementario del Congreso, poder hacerlo a fines de noviembre que nosotros aprobamos el presupuesto nacional. Eso sería otra de las fórmulas, nosotros sabemos que no tenemos la iniciativa de gastos, sin embargo si lo hacemos de manera coordinada con el Ejecutivo y como te digo, más que todo para reivindicar, para reparar y dar ese reconocimiento que se merecen nuestras Fuerzas Armadas pues sería ideal empezar con el Comando Chavín de Huantar. Vemos en los últimos meses, en los últimos años, que a quienes se repara es a los terroristas. Por ejemplo, a la señora Lori Berenzo le dieron 30 mil dólares y así sencillamente una serie de terroristas y a nuestras Fuerzas Armadas solo las espaldas y juicios, persecuciones, eso tiene que acabar y por ello yo creo que el Estado peruano tiene que salir al frente y dar una reivindicación a nuestras Fuerzas Armadas. Vas a necesitar el apoyo de las distintas bancadas que conforman el Congreso, ¿ves esto como algo difícil o complejo? De todas maneras va a ser difícil, Carla, esta es una tarea compleja, yo sé que voy a tener opiniones a favor y en contra pero espero contar con que la mayoría sean positivas. Como te digo, esto se trata de dar un mensaje, sobre todo también al terrorismo, que no vamos a permitir que estos personajes se reinserten en la sociedad, no vamos a permitir que Movadez intente participar de manera política y para ello creo que iniciativas como estas tienen mucho sustento. Sé que siempre habrá gente que se oponga, pero para ello tengo las fuerzas, el coraje para poder ir adelante en esta lucha, en esta tarea, en este compromiso de poder reivindicar a nuestras Fuerzas Armadas. Bien, bueno, te deseamos mucha suerte y esperemos entonces que este proyecto salga a la luz. Muchas gracias, Luciana León, por esta comunicación. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más.